Bien, fíjense voy a hablar sobre las bobinas, esta es una bobina, las bobinas son creadoras de campos magnéticos, la unidad en que se mide el campo magnético que crea la bobina se mide en enrio, pero esa unidad resulta muy grande y se usa más el mili enrio y el micro enrio. Las bobinas cuando están en los circuitos electrónicos la usan para dejar pasar el DC, la corriente continua, pero no deja pasar fácilmente la corriente alterna ya que produce una reactancia inductiva que se calcula XL igual a 2pi por F por L, donde L es la inductancia y esa oposición que ofrece la bobina a las corrientes alternas o a las señales variables la hace apta para estabilizar los voltajes en la fuente de poder, por eso la usan mucho en la fabricación de las fuentes de poder. Las bobinas duran mucho porque para que se dañen tienen que quemarse el arrollamiento y ya sabemos que esto es un alambre de cobre esmaltado y ellas duran mucho. Con las bobinas se hacen los relé, se hacen los motores, se hacen los transformadores, etcétera. O sea que las bobinas acompañan en la fabricación de los circuitos electrónicos para polarizar a los integrados y a los componentes electrónicos. Bien, vamos a darlo hasta aquí.